Comunidad. ¿Qué pasaría si agarramos al creador de La Maldición de Bly Manor y lo dejamos copiar la obra de Stephen King? ¿Un poco del misterio de Salem Sloth? ¿Un poco de la tormenta del siglo? ¿Una cucharada de la niebla? ¿Y por qué no? Una pizca de la serie Preacher y The Stand, ambas de Amazon Prime. Si juntamos todo eso y lo dividimos en 7 capítulos, seguramente nos daría como resultado Misa de Media Noche, Midnight Mass, la nueva producción de Netflix. Si estás buscando una serie que te asuste, esta no es la serie para ti. A menos, claro, que te asustes con una sombra por aquí, un ruido en el piso de arriba por acá o un montón de gatitos muertos en la playa. Cosas que te harán cantar, uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Los sustos en esta serie son bastante escasos. Esta es una serie sobre la fe, la religión, la muerte, la culpa y la pérdida de la humanidad. Sobre la tentación, la corrupción del espíritu, la redención y, por qué no, la salvación. Cada episodio es nombrado como un pasaje de la Biblia y es muy aterradora, pero en otro sentido. Aquí son las personas las que dan miedo, son las personas los verdaderos monstruos. Sí, te estoy hablando a ti, Beth. Así que es una historia aterradora, pero de otra manera. Nuestro protagonista es Riley Flynn, que después de pasar los últimos cuatro años en la cárcel, regresa a la casa de sus padres en la isla Crocket, una pequeña comunidad pesquera de 127 habitantes. Todas las noches, cuando Riley se va a dormir, se le aparece esta mujer que lo acecha en sus sueños. Verá, hace cuatro años, manejando borracho, tuvo un accidente y la chica con la que chocó, desgraciadamente falleció. Por esa razón, fue a la cárcel y desde hace cuatro años, el recuerdo y la culpa lo han estado persiguiendo. El regreso a casa de Riley coincide con la llegada del carismático Padre Paul, el nuevo párroco. El pecador y el salvador llegan a la isla Crocket al mismo tiempo. La pequeña comunidad que lucha por mantenerse al día en un mundo de constante cambio no es muy creyente. Así que el Padre Paul parece inspirar una serie de milagros que da como resultado un fervor religioso. La verdadera pregunta es si estos milagros son un regalo de Dios o si vienen de otro lado. Y así empieza una historia inquietante y oscura sobre la religión en una comunidad que cae lentamente hacia la destrucción. Se tocan temas profundos y complejos sobre la fe, el dolor y la culpa. Y también sobre la moralidad y el pecado. Temas que requieren de largos monólogos, conversaciones y discusiones muy densas. Así que es muy fácil perderse si te distraes o si no pones atención. Esta no es una serie para tener en el fondo mientras checas el celular o estás lavando los platos. Esta es una serie que exige al espectador toda su atención y toda su paciencia. Porque a diferencia de otras series se desarrolla de manera bastante lenta. Si conectas, quedarás cautivado y conmocionado con una historia tensa, triste, por momentos poética, desconcertante y fascinante. Y el capítulo final, si tienes corazón, te hará llorar como un bebé, lo cual es bastante liberador. Aunque, si soy honesto, mi capítulo favorito es el 5, Evangelio, y el 6, el de los apóstoles. Pero si no conectas, te parecerá un sermón de 7 horas, superficial y sin nada interesante que decir. Sentirás las conversaciones extremadamente largas, aburridas y eternas. Más como una obra de teatro que una serie. Discursos pseudo-intelectuales sobre la naturaleza de la fe y la hipocresía de la religión. Diálogos repetitivos que podrían haber sido más concisos y que no había necesidad de estirarlos a lo largo de 7 episodios. En esta serie sobre milagros, el verdadero milagro es que puedas pasar del segundo episodio. Lo que sí hay que reconocer, sea o no tu tipo de serie, es que la calidad es espectacular. Y se nota el amor y la dedicación de Mike Flanagan al proyecto, que por cierto le ha llevado 10 años poder estrenarlo. El elenco es fuerte, las actuaciones son sólidas en todos los aspectos. Y los personajes son interesantes, bien desarrollados y bien construidos. Se sienten realistas, auténticos y todos tienen sus propias creencias y perspectivas de la vida. La forma en que la serie es capaz de equilibrar más de una docena de personajes, mientras los desarrolla y les da algo que hacer, demuestra una escritura inteligente. La cinematografía y los decorados son excelentes y crean una atmósfera oscura y llena de misterio y la partitura musical es bastante buena, sobre todo si disfrutas de los himnos corales. Quizá el único aspecto que no disfruté mucho fue el maquillaje que usaron para envejecer a algunos de los personajes. La verdad me pareció bastante chafa. También siento que el ritmo se vio atrofiado por las largas anécdotas que paralizaron y alentaron la trama. Entiendo que en esta serie la construcción dramática es lenta, pero realmente no hay ningún elemento que te atrape entre capítulo y capítulo. No hay nada que realmente te enganche y te haga querer ver el siguiente capítulo sin levantarte. Y esa fue una de las razones por las que me tardé más de dos semanas en terminarla. Aunque, si tienes paciencia, el misterio mejora y los temas de ocultismo en la religión, la naturaleza de la culpa y nuestra posible redención llegan a una conclusión interesante en los capítulos finales. Después de todo, el horror y la religión tienen mucho en común. Ambas a menudo presentan temas similares de moralidad y de la derrota del mal. Me gustó cómo mostraron de manera realista que el personaje de Beth podía justificar todo lo que estaba haciendo con una cita de la Biblia. Un ser humano absolutamente horrible. También me gustaron los guiños a lo que pasó con la secta liderada por Jim Jones a finales de los 70. Y también me gustó que todos los personajes en la serie tuvieron un momento en el que pudieran brillar. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta serie si es que ya la vieron y sobre todo qué calificación le pondrían. ¿Conectaron y la disfrutaron o la odiaron y se aburrieron? Para mí es una manita arriba. Hay que tenerle mucha paciencia, pero si disfrutas de la obra de Stephen King, hay muchos guiños a su obra que la hacen disfrutable. Un 7 sólido. 2 ¡Esta,wynnete la próxima vez! Gracias por ver el video